Hermanas y hermanos de mi amada Salta, muchísimas gracias a aquellos que desde Santa Victoria Este hasta Tolar Grande, desde Salvador Maza hasta el Jardín, en cada uno de los parajes y pueblos de Salta, hoy respiran aliviados. Decía en estos días que nuestra amada Salta estaba tan cerca del futuro como del pasado. Nuestro pueblo nunca se equivocará. Nos ha empezado a decir, porque esto recién empieza hoy, que los salteños y también los argentinos de este rincón de la Argentina queremos seguir adelante, no queremos volver al pasado. Queremos seguir viviendo una Salta, una Argentina que busque la inclusión, que busque la integración, que haga una opción por los humildes, como nos enseñara Eva Duarte de Perón. Nada. Quiero saludar a mi madre que me acompaña, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a dos personas que no están acá, pero prometí hacer esto y deben estar muy contentos. ¿Dónde estén? Quiero saludar a mis colegas gobernadores. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Quiero hacer una especial mención. Nosotros integramos un frente de 13 partidos políticos en la provincia. La fuerte discusión que se ha dado en Salta es porque se enfrentó a cara descubierta el poder económico versus la expresión de la pluralidad democrática a través de los partidos políticos. Y en este marco quiero agradecer especialmente la visita de nuestro presidente del partido, mi compañero y hermano gobernador de la provincia de Jujuy, Eduardo Feldman. Muchísimas gracias. Al jefe de gabinete de ministros, a los ministros del Poder Ejecutivo, al secretario general, a cada uno de aquellos que somos parte de este proyecto nacional. Quiero transmitirle a todo el pueblo de Salta el afectuoso saludo de quien agradezco su apoyo, no a mí en lo personal, que nunca me faltó, sobre todo al pueblo de Salta, de nuestra Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Hoy hemos, en esta elección primaria, y quiero felicitar a los dirigentes a lo largo y a lo ancho de la provincia. Aquí particularmente, en esta mi querida ciudad de Salta, quiero felicitar al compañero José Vilariño y a nuestro futuro Intendente, el compañero Javier David. Muchísimas felicidades, Javier. Decía, en esta primera expresión popular que hemos vivido, en realidad no hemos ganado nada. Lo que sí ganamos son más responsabilidades y obligaciones. Vivimos en una Salta todavía inequitativa. vivimos en una Salta en donde los que hoy más festejan son aquellos que menos tienen. Lo que más tienen es esperanza. Lo que más tienen son sueños de vivir en una Salta mejor. A nosotros nos han depositado esa confianza. Quiero que sepan, todos los integrantes de mi equipo, a quienes agradezco su trabajo. Nosotros hemos conformado un monumental equipo en donde todos los salteños, sin distinción de banderías políticas, hemos resuelto trabajar para romper las viejas cadenas que ataron a Salta a decisiones que no tenían que ver con la soberanía popular. Este pronunciamiento de hoy nos hace empezar a oír el ruido de rotas cadenas. Tenemos que trabajar incansablemente hasta el 17 de mayo para que cada uno de nuestros hermanos pueda ver cristalizado en la representación popular que nuestra amada provincia de Salta no vuelve atrás, que va a ir para adelante y que desde acá vamos a contribuir para que en toda nuestra amada República Argentina no volvamos atrás, que podamos avanzar, que podamos seguir cambiando, transformando la Argentina, cada una de las provincias y cada uno de los rincones de nuestra amada Salta. por eso yo quiero invitar a todos, principalmente a aquellos que no nos han acompañado. Este día no solo escuché a aquellos que nos han acompañado con su voto, especialmente escuché a los que no lo han hecho y quiero abrir los brazos y decirles con el corazón en la mano que cada uno de los salteños es importante en nuestro proyecto, que queremos sumar a todos que este proyecto no admite mezquindades partidarias, que no admite visiones parcializadas ni sectarias, que queremos dejar atrás esa salta de la postergación, de los rencores, de la mala onda. Queremos una provincia con amor. Queremos sumar a todas las salteñas, a todos los salteños de buena voluntad en este monumental acto de amor. Abrazando a este proyecto político, a este destino de vida. He dejado todo y lo que no he dejado lo he perdido y lo he hecho para ir a buscar a los humildes en cada uno de los parajes de mi salta. Muchísimas gracias a aquellos que desde La Puna, desde el Chaco Salteño, desde nuestro norte tropical, desde el Sendero Gaucho en el sur, desde cada uno de los barrios de Salta, dijo que Salta no vuelve atrás, dijo que Salta va para adelante, dijo que en Salta hay futuro para todos. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos.